Bueno, ¿está todo bien? Bueno, un año muy lindo en la Escuela de Lutería este año, donde pudimos lograr muchos objetivos, construir unos instrumentos, guitarras clásicas, restauramos un montón también, hicimos reparaciones para todos lados. Están acá las muestras si las quieren ver. Así de contento, contento porque un año más donde todo va creciendo y vamos para adelante. ¿El taller de lutería va a tener alumnos? ¿Tiene alumnos? El taller tiene alumnos, tiene un cupo dentro de todo limitado porque, digamos, estamos recién arrancando, si bien ya es el segundo año como escuela, propiamente dicho, venimos ya de antes, pero como escuela del segundo año, hay un grupo reducido de alumnos por el hecho de que, por un tema de capacidad de tanto de edilicia, aunque tenemos aulas nuevas, como de profesor también. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!